En esta petrocapsula hablaremos del bombeo electrocentrífugo. ¿Qué es el bombeo electrocentrífugo? Es un sistema de producción eficiente que consta de una bomba centrífuga en el fondo del pozo, cuyo fin es levantar la columna de fluido a la superficie. Este sistema artificial de producción es capaz de producir altos volúmenes de líquidos, manteniendo estables las condiciones operativas de los pozos e incrementando significativamente la producción de aceite. ¿Para qué se implementa el bombeo electrocentrífugo? Este sistema artificial de producción tiene como principio levantar el fluido del yacimiento hasta la superficie, mediante la rotación centrífuga de una bomba eléctrica sumergible, cuya potencia es suministrada por un motor eléctrico ubicado en el fondo del pozo. En la superficie se genera la energía eléctrica a través de motogeneradores y se suministra por medio de un conductor hasta el motor eléctrico de fondo.